Gracias por su fiel sintonía, hablando hoy en el segmento sobre la importancia de poner al colaborador en el centro. Me encanta este tema porque tiene que ver con la gestión del talento humano y nos acompaña para hablar sobre esto Carlos Arroyo, quien es director de CLIP. Así que esperamos que le guste y disfrute la entrevista del día de hoy. Gracias por estar con nosotros Carlos, sin duda las recomendaciones que siempre nos das son muy agradables, el tema del viernes pasado a mucha gente le gustó y el día de hoy me gustaría que empecemos hablando un poco. ¿Por qué es importante para luego que nos des esos tips? Que el líder o el dueño de negocio o la dueña de negocio ponga siempre como punto número uno o como la parte principal colaborador, ¿qué beneficios se obtiene? Hola Margin, un placer siempre estar como cada viernes acá compartiendo con vos. En efecto nos encontramos hoy en día Margin en un contexto donde podemos decir estamos en la era del conocimiento, así que el principal activo que tienen hoy en día las organizaciones y los líderes de equipos y de emprendimiento es el conocimiento. Y el conocimiento donde radica, a donde está, está en el colaborador. Por eso es que hoy en día nos encontramos en un contexto donde la competencia por retener, por captar el talento y el conocimiento se hace cada vez más feroz. Y en ese contexto Margin particularmente la relación que hay entre productividad y bienestar de los colaboradores es cada vez mayor. En ese sentido ya no podemos ver la productividad como algo ajeno al bienestar del colaborador. Entonces si estamos hablando de poner al colaborador en el centro, tenemos que entender de que eso tiene que ver precisamente con una lógica de preocuparnos también por el bienestar del colaborador y no solo por su rendimiento. Y en ese sentido el bienestar de los colaboradores es una responsabilidad compartida. No depende solamente del colaborador sino también de la organización y por tanto de quien gestiona los equipos de la organización. Que lo hemos abordado acá el tema de liderazgo. Así es. Pero ahí viene la pregunta que a lo mejor muchos se deben de hacer y es el cómo. ¿Cómo hacerlo? Porque a lo mejor se han buscado mecanismos pero puede ser que no sean los apropiados. Entonces ¿cuáles serían? Así es Margin. Fíjate que como dicen tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es pasar de la declaración a la acción. O sea nosotros encontramos hoy en día muchas organizaciones que te dicen abiertamente aquí lo más importante es el colaborador, el colaborador esté en el centro y todo. Pero bueno, ¿cuáles son aquellas prácticas? ¿Cuáles son aquellas normas que realmente hacen evidente eso? Hacen que el colaborador realmente se sienta en el centro. Entonces eso es lo primero. Tenemos que pasar de declarar a actuar. Lo segundo es para que el colaborador realmente pueda sentirse en el centro tiene que sentirse empoderado. ¿Y cómo empoderamos a los colaboradores Margin? Básicamente haciéndolos parte activa de los procesos de toma de decisión. Es decir, es involucrándolos. Es que el colaborador se sienta comprometido no por un salario sino porque parte de lo que se está decidiendo es aquello que planteó, que propuso. Eso significa muchas veces tomarnos el tiempo de preguntarles y de escucharlos qué es lo que nos tienen que decir. Otro elemento de cómo colocamos, otro tip para colocar al centro a los colaboradores es mostrar una actitud genuina de reconocimiento, de gratitud. Es decir, no solo es preguntarles y escucharlos sino también reconocerles los aportes y hacerles saber lo importante que son sus aportes para el desarrollo de la organización del equipo. Felicitarlos también cuando hacen algo que realmente lo considere el líder que es bueno. Hay que también darle el mérito. Así es Margin, exactamente lo hemos conversado en algunas ocasiones que muchas veces nosotros nos centramos mucho en corregir y no tanto en reconocer. O sea, somos muy buenos para decir qué es lo que no está funcionando y cómo pudiese hacerse mejor. Pero cuando las cosas se hacen mejor o se hacen bien, muy pocas veces tenemos la humildad para reconocerlo. Entonces creo que esa es una práctica que está precisamente vinculada a mostrar esa auténtica gratitud por el trabajo del colaborador. Otro elemento es, Margin, preocuparnos por su desarrollo personal. Estamos tan enfocados muchas veces porque los colaboradores rindan lo que tienen que rendir, porque produzcan lo que tienen que producir, pero nos olvidamos que el colaborador también tiene metas, tiene objetivos y a veces ni siquiera nos conocemos. Entonces preocuparnos genuinamente por su desarrollo personal es otra práctica que evidencia que realmente el colaborador está en el centro de nuestra organización y que realmente es prioritario, no solo es una declaración. Otro tip importante, Margin, es pasar de la subordinación al liderazgo. Y esto tiene que ver con el empoderamiento, es decir, tenemos que comenzar a preocuparnos porque nuestros colaboradores, si realmente están en el centro de nuestra organización, no sean simples colaboradores o subordinados, sino que sean líderes. Y esto es un poco transmitir, saber transmitir el mensaje de que cada colaborador es un potencial líder y tiene que asumirse y entenderse como tal. Y para eso también tenemos que darle la autonomía para que pueda gestionar, decidir y no simplemente estar solo acatando órdenes. Así es, Carlos. Me gustan mucho las recomendaciones que estás dando y el tiempo se nos agota, pero a lo mejor, bueno, en otra edición seguimos dándole continuidad a este tema con otro enfoque. Algo muy bonito, mencionamos vos, bueno, también el sentimiento de pertenencia. Muchas empresas me gustan muchísimo que lo utilizan como una estrategia, es que lo hace sentir socio, el colaborador, y le llaman con ese término socio. Otros están trabajando también con un sistema que le llaman puertas abiertas. Y me gusta muchísimo, y yo creo que es cuando uno, y también es la forma de que el colaborador se siente empoderado, que estabas mencionando, pero también que uno pueda expresarse bien de la marca, porque al final somos embajadores de la marca. Y qué bonito es cuando se implementan estas estrategias de gestión del talento humano dentro de las empresas. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con temas de salud para que eso nos acompañe acá en Compartiendo con Voz.